Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Como un baldado de agua fría cayó la noticia de la solicitud del teniente retirado Raúl Muñoz Linares de ser incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz. El militar fue quien asesinó a tres menores de edad en Tame. Como un baldado de agua fría cayó la noticia de la solicitud del teniente retirado Raúl Muñoz Linares de ser incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz, JET, por el asesinato de tres menores de edad en Tame, Arauca, el 14 de octubre del 2010. Es que nosotros como defensores de derechos humanos esto nos parece un despropósito y un oportunismo por parte de ese militar. Porque primero que todo, pues cualquiera puede solicitar a la JET ser incluido para que la JET sea quien lo evalúe. Pero otra cosa es que la JET lo acepte. De todos modos, cuando se creó esta instancia de la JET se crearon unos parámetros establecidos, unos lineamientos nacionales e internacionales que la JET evaluará para que cualquier persona que solicite ser incluido en la JET darle una respuesta positiva o una respuesta negativa. Las organizaciones defensoras de derechos humanos en el departamento de Arauca esperan que el teniente Raúl Muñoz Linares cumpla con su condena de 60 años de prisión. Pero nosotros consideramos que estas personas deben responder ante la justicia ordinaria y deben ser castigados con todo el peso de la ley, puesto que los niños... Estamos en nuestro país defendiendo el derecho al niño, todos los derechos concebidos que tiene la niñez de nuestro país. Y pues no podemos darle privilegio a este señor que asesinó a esos niños que no estaban ni siquiera, que no lo hizo ni siquiera dentro de un combate, sino podemos decir con un hecho pensado. Entonces consideramos que es un despropósito y que prácticamente esto no lo podemos concibir en nuestro país, pero esperaremos a ver qué respuesta da la justicia, la JET, que es la que tiene que definir en última instancia si acepta o no acepta. Para la Defensora de Derechos Humanos, la JET tiene unas reglas nacionales e internacionales. Tenemos la plena convicción de que la JET tiene, como le digo, unas reglas nacionales e internacionales establecidas y que esto no va a avanzar en nuestro país. Este tipo de situaciones que pidan, como le decía yo, cualquiera puede pedir a la JET ser incluido, pero hay unas limitaciones, unas reglas ya establecidas y esas serán las que tendrán que ser evaluadas. Para el defensor de víctimas del conflicto armado en Arauca, el caso que el militar Raúl Muñoz Linares se ha incluido en la JET es una equivocación. Yo pienso que es una equivocación lo que se está presentando aquí. La verdad es que este caso, que ha sido muy publicitado, ellos o la persona que cometió estos aberrantes hechos, primero siempre negó. En segundo lugar, la JET tiene que ver con el conflicto, con delitos cometidos en desarrollo del conflicto. Para este profesional, los menores y el militar no hacían parte del conflicto armado. La verdad es que este es un caso muy particular, donde ni los niños hacían parte del conflicto, ni el entorno de la persona acusada y condenada tampoco hacía parte de esa relación de niño con él frente al conflicto. Es diferente cuando la vida, por ejemplo, de los combatientes tienen relaciones con niñas o con mujeres a cuando se trata de una persona que va violenta a los niños, los mata, sin que ellos tengan ninguna relación. Es decir, ni hacen parte del conflicto, ni hacen parte del ejército, ni hacen parte de la guerrilla. Entonces, la verdad es que yo considero que la JET debe negar la inclusión de este señor dentro del procedimiento especial de justicia transicional. Recordemos que el teniente retirado Raúl Muñoz Linares asesinó a la niña Jenny Narbey de 14 años de edad y sus hermanitos de 9 y 6 años de edad en el área rural del municipio de Tame.